Bueno, pues estamos de vuelta en esta radioneta, en esta radio móvil que hoy se traslada hasta esta plaza donde la Molina de la Charca vuelve a brillar y lo vuelve a hacer de la mano de David de León y de todo el equipo de gobierno que inaugura la segunda cita del stand de Producto Local Saborea, Puerto del Rosario. Bienvenido David de León. Muchas gracias, Nuria. Feliz Día de la Mujer Rural. Feliz Día a ti también. A todas las mujeres, hemos hablado ahora con Ángela Valdivia, Alonso, que hoy yo creo que ha sido un día muy especial y lo va a ser, con toda la familia, con todas las llamadas que está recibiendo y con el consenso unánime, yo creo, de que si alguien se lo merece es doña Ángela. Sí, un consenso además de todo el sector primario, eso estoy convencido, creo que era una persona que se merecía un homenaje, encima en un día como hoy, porque ella representa esa agricultura heroica de recoger, de arrancar a mano todavía y de cultivar sobre todo unas legumbres que son únicas en el mundo, es decir, no hay que decir otra cosa, sino únicas en el mundo con un sabor que es inigualable y con el que todavía sigue sobreviviendo en ese mercado de la biosfera, vendiendo sus productos y sobre todo, bueno, pues el día a día, ¿no?, de todo lo que supone, bueno, pues el arrancar, el desgranar, es decir, un trabajo muy duro que ella lo sigue manteniendo vivo y, bueno, pues creo que más que merecido es el homenaje a doña Ángela Valdivia Alonso. Bueno, pues vaya por delante, Día de la Mujer Rural 2024, Mujer Rural, Puerto del Rosario 2024, una cita que, como ahora avanzaba David de Vera en la anterior entrevista, viene para quedarse en Puerto del Rosario, esta es la primera edición, pero habrá muchas más. Esperemos, esperemos, la verdad que de momento la acogida ha sido muy buena y, sobre todo, también, bueno, pues creo que es importante, también el que, bueno, el que saborea o que el stand vaya recorriendo los diferentes barrios y pueblos del municipio, ¿no?, porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a tener este tipo de stand en determinadas zonas, pero el sacarlo también a barrios como este, como el de La Charca o incluso a pueblos que también va a ir, creo que es importante, sobre todo, también para, bueno, para darle importancia también a los negocios que están alrededor de la zona y algunos de los cuales están, bueno, pues son, son, bueno, pues son propietarias de mujeres que también desarrollan una labor muy importante en la zona y, bueno, también, desde aquí también, pues felicidades también a todas esas mujeres trabajadoras que están en esta zona también en un día tan importante como el de hoy, ¿no? Bueno, de hecho nos acompañan dos de ellas, son María Batista Santana, de Mary Cake, esa maravilla que nos hace saltarnos la dieta permanentemente, y María Noemí Peña, que tiene un comercio justo al lado, Aromas, donde todas esas velas artesanales están hechas también con su cariño, con sus manitas y con la destreza. Bueno, bienvenidas a las dos, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué les parece que este stand, que tiene un punto de información, un punto de degustación y sobre todo de promoción de todas las mujeres y hombres como ustedes que están trabajando en el mundo de la gastronomía, del sector primario, etcétera, bueno, pues sea itinerante, haya salido a la calle, se esté dando esta promoción? ¿Cómo lo acogen? Muy bien, la verdad, hay que poner cositas así para seguir llamando al público. Para animar la calle, ¿no? Sí, sobre todo. Para que esta molina no esté tan abandonada. A mí me consta que María Batista ha sido una persona tenaz, con la molina a la que le tiene tanto cariño, probablemente porque este es su skylight, ¿no? Es decir, ella sale a la ventana de su negocio y lo que se encuentra es la molina. ¿Qué le ha trasladado usted al ayuntamiento? La verdad que he sido bastante pesada con David, las cosas como son, porque aparte que es un sitio súper bonito, un sitio céntrico y creo que Puerto Rosario también, y la gente de Puerto Rosario merece conocer otros rincones que a lo mejor no son tan llamativos, como a lo mejor León y Castillo, Virgen de la Peña, que es lo habitual, que es por donde normalmente pasamos. Y aparte también es un sitio que a nosotras también nos beneficia como empresarias. Claro, porque es verdad que pasamos habitualmente por esta zona, lo vemos todos los días, pero también hay que pensar que hay que pararse y comprar, ¿no? Que no es solamente ver a estos negocios. Bueno, vamos a hablar de sus negocios. Por ejemplo, del mundo de las velas. ¿Cómo nació esta idea? Pues nació hace ocho años, empecé con el mundo de las velas y los aromas, y luego pues lo llevé a cabo, va a ser tres años que lo llevé a cabo. ¿Usted se ha formado para esto? Sí, un poco, un poco. Luego las ideas son más bien mías. Claro, la creatividad. Sí. Por ejemplo, nos ha traído una velita que parece un pastel, no sé dónde están los pasteles de Mari y las velas de su compañera, pero es un pastelito como para Halloween, ¿no? Sí, bueno, esta es Punky Spice Latte, que es un aroma delicioso y está hecho de calabaza. ¿Vale? Y está muy bien. Y huele súper bien. Y lleva calabaza natural. Sí. Esta es la materia prima que hay en esta vela. Sí, sí. ¿Calabaza de aquí? No, no. Son aromas ya que se van haciendo y van... Se comercializan fuera. Sí. Y luego pues yo como fabricante, la primera fabricante de Fuerteventura, pues los distribuyo. Bueno, vamos a empezar a distribuir. Ajá, qué bueno, ¿no? O sea, a crecer. Sí, a crecer un poco más. Y esto de las velas, ¿tiene salida? Sí, de momento sí. ¿Sí? Sí. ¿A quién no le gusta tener un buen aroma en su casa y que llegue y tenga paz y tranquilidad? Qué maravilla. Bueno, de hecho, ella nos ha traído aquí la vela. Yo no tengo ese olfato, pero mi compañera Yolanda puede dar fe, ¿no? De que sí, que esto huele muy bien. Huele muy bien la radio. Nos está dando mucha paz y tranquilidad. Bueno, y el mundo de Maricake, que es una empresa reciente también, más o menos. Sí, bueno, más o menos, sí. ¿Cómo nació esta idea? A ver, esta idea nació porque en la comunión de mi hija ella quería una tarta, y una tarta de estas decoradas, me acuerdo que era el tema de Violeta, y no se la conseguía por ningún lado. Entonces me emperreté, digo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y empecé con tutoriales y eso, y esto fue como hace como 10 años, así. Empecé haciendo tutoriales, viendo tutoriales para empezar a practicar. Así ya no me gustaba, así ya no me gustaba, y así empecé, hasta que hace dos años decidí abrir mi tienda y que la gente me conociera también, un poquito más. O sea, que todo esto se lo debemos a su hija. Sí. Sí. Y soy muy cabezona, y hasta que no consigo las cosas, pues no paro. Y así empecé, la verdad. Bueno, usted, David, es el ejemplo de una emprendedora. ¿No se puede definir mejor? Sí, tanto una como la otra, porque la verdad que, bueno, no es fácil emprender un negocio. Uno que también comenzó con un negocio sabe las dificultades que hay, pero es la constancia, el trabajo, lo que han hecho ellas, ¿no? Del día a día, de ir superándose, de incluso cometer errores e intentar corregirlos. Al final, yo creo que en ese, esa es la cuestión, el de seguir siendo constantes. Y, bueno, yo a María, a Noemí no la conozco tanto, pero a María la conozco desde hace muchísimos años. Y, bueno, ha sido siempre súper emprendedora, no solo en este negocio, sino con otros. Y, bueno, yo me alegro mucho porque, además, es una persona que, bueno, que le repito que la conozco desde hace muchos años y siempre ha tenido esa constancia de ir creciendo, ¿no? Yo creo que esa es la valía tanto de una como la otra, ¿no? De, en una zona, a lo mejor, que no es tan comercial, como ellas comentaban, arriesgarse, poner una tienda. Y ahora lo que falta es lo que comentaban ellas, ¿no? Intentar poner en marcha esta molina, que la compañera Rosa Rodríguez, estoy convencido, que en breve la va a poner en marcha. Intentar echarle una mano en todo lo posible desde los servicios municipales. Y desde este grupo de gobierno nuestra idea es que esta plaza sea también un referente en esta zona. Evidentemente, lo bonito y creo que sería lo interesante es que, al final, la molina funcione. Es decir, que tenga su engranaje y que realmente se pueda ver cómo es el desarrollo de, bueno, de las harinas, del gofio, de los productos que salen de esa preciosidad. Pero, bueno, ellas saben que vamos a estar en ese camino, en intentar abrirla lo antes posible. Tenemos que hacer una serie de obras porque no tiene un baño, no se pensó en sus días para tener un baño. Y, bueno, eso creo que es lo más importante, ¿no? Si vas a tener un museo en esa zona, pues lo imprescindible que tenga, por lo menos, un aseo accesible. Y, bueno, en esa idea estamos en intentar en poco tiempo darle vida a esta molina. Y después, bueno, pues intentar también hacer este tipo de eventos como el que hicimos, como el que estamos haciendo hoy, o incluso en Navidad también, intentar hacer algún tipo de actos para que, bueno, para que estas zonas también vayan creciendo comercialmente. Y, bueno, pues que pasen los turistas, los ciudadanos de puerto por esta zona, que además, como bien sabes, hemos puesto en marcha un tren. Ahora se empieza la línea 2 y 3 de Guaguas. Yo creo que, al final, esto no está tan lejos como la gente se piensa. Y si encima existen medios para desplazarse, yo creo que va a ser todo mucho más sencillo. Pero, bueno, que sepan, bueno, Mari me conoce, que soy también cabezota, como él, como ella muchas veces. Y, bueno, estoy convencido que en breve vamos a tener un centro súper bonito, una plaza súper bonita. Y, sobre todo, un museo que represente también algo tan importante como fue el Gofio, ¿no? Como fue el Gofio, como igual que se ha hecho también con los hornos de cal. Creo que era uno de los puntos importantes, en este caso, de los museos que tenían que abrirse. Y este sería el siguiente, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que está comentando David de León. Y yo creo que, como comerciantas, en este caso, no precisamente en una calle de primer orden, como apuntaba el concejal o ustedes, dinamizar esta molina va a ser un impulso también para todas las emprendedoras valientes que pagan sus autónomos trimestrales, que pagan, 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 pagan. Y esperan que los vecinos acudan a sus negocios por todo el cariño que le están dando. Pero a mí me queda preguntarles, ¿qué les gustaría que, cómo fuera esta dinamización? ¿Cómo les gustaría que fuera en La Molina, en esta plaza? ¿Qué les gustaría que hubiera? ¿Un museo abierto todos los días? Sí, por ejemplo, y ambiente importante, música, pues, un poquito de animación, algo así. Sí, bueno, yo en mi caso también se lo he trasladado un montón de veces a David. Le he intentado dar algunas ideas, pero lógicamente yo estoy tratando también las suyas, a ver qué podemos aportar de un lado y de otro. Y se lo agradezco un montón porque siempre me ha escuchado, siempre ha estado ahí, siempre me ha dicho que sí, que no me preocupara. O sea, ayer cuando recibí el mensaje me dejó loca ya, de contenta, porque digo, bueno, menos mal. Y ha cumplido, ha cumplido las cosas como son y nada, súper contenta. Y eso, pues, no sé, poner algún día algo de música, algo de juegos para niños, no sé, algo que la gente, eso, conozca más esta plaza porque también es eso, que es un sitio súper bonito y merecedor de que la gente venga y lo disfrute también. Sí, porque es cierto que se acogió con mucho cariño la obra de rehabilitación, que también fue un poco larga, pero después se cerró, ¿no? Se cerró y nos ha quedado La Molina, que es un elemento muy fotografiado, sobre todo cuando tenemos turistas o visitantes, pero poco más. Hay que darle alma, ¿no? Hay que darle vida a todo esto. Y además voy a decirles que me parece un sitio ideal para hacer conciertos musicales. Sí, eso es lo que te iba a comentar. Me parece fantástico. Ahora cuando lo comentó Noemí yo creo que es un escenario tan bonito, de tener esa preciosidad a las espaldas de cualquier actuación, aunque sea un acústico o cualquier cosita, que no hace falta a lo mejor grandes grupos, sino creo que puede ser una plaza encaminada también a eso, ¿no? A una música también pausada, suave, de escuchar, de disfrutar de este lugar tan bonito que tenemos a un paso del centro, porque al final quizás el majorero, casi yo diría en general, somos gandules en ese sentido, es decir, nos cuesta caminar y creo que al final estamos a dos minutos. Yo vine caminando del ayuntamiento, son dos minutos de la plaza de la iglesia prácticamente, es decir, que tampoco está tan lejos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que comentaba Noemí, eso de intentar dinamizar un poquito con música, podría estar bastante bien, la verdad. Bueno, pues recogemos la idea, nos la llevamos y vamos a empujar para que se convierta en realidad. El escenario está, los comercios maravillosos también. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en Maricay a día de hoy? Pues mira, desde repostería creativa, lo que son tartas para cumpleaños, K-pop, cupcakes, todo eso por encargo. Y luego también se me ocurrió crear una parte de repostería casera, pues lo que son qué, qué, brownies, no el típico brownie de chocolate, sino por ejemplo como este que traje hoy, que es de coco y dulce de leche. Hacer cosas diferentes. Todo que no tenga ni colorantes ni conservantes, que eso es importante también. Y nada, que la gente disfrute pues de lo que hago. Y gracias a Dios no me puedo quejar de mi clientela. Estoy súper contenta, pero espero siempre, claro, siempre espero algo más. Y que la gente me vaya conociendo también. Exacto. Igual que Aroma, que va a crecer, siendo la primera comercializadora, ¿no? De este tipo de productos. Oye, qué bueno, qué bueno ser la primera para toda la isla. ¿A usted también le gustaría crecer? ¿Que hubiera más Maricay por la isla? Sí. Lo que pasa es que es eso, de momento, claro, trabajo sola. Ya. Y es complicado, porque es complicado el tema de personal y todo eso, pero bueno, pero sí, siempre todo lo que sea crecer, bienvenido sea. Bueno, pues ya ven la ilusión y el cariño con el que hacen estas mujeres, que lo dicen sus ojos, más que sus palabras, lo dicen sus ojos, se ve la bondad ahí, se ve. Que vaya súper bien, Aroma, me ha encantado. Y Maricay, cómo no nos va a gustar. Así que hoy nos vamos... En dulce, pero no en gorda. En dulce, pero no en gorda, pues ya está. Vayan a visitarlas que están aquí en Puerto del Rosario y que a veces nos pasa lo mismo que como apuntaba Doña Ángela Valdivia con los chícharos, que el majorero parece que lo rechaza porque lo ha tenido siempre en el plato toda la vida. Parece que tenemos negocios que los vemos a menudo y hay que entrar, hay que conocerlo y hay que crear esa economía circular que nos hace falta a todos. David, felicidades por la iniciativa. Gracias a ti, Nuria, por el seguimiento que estás haciendo. Y sobre todo, repito, en un día tan como el de hoy, con eso me da a la mujer rural, felicitar a todas estas mujeres, rurales o no, porque al final son emprendedoras, son trabajadoras, y que no ha sido fácil en ningún caso seguro el abrir un negocio como el que ellas tienen. Y sobre todo a nuestra Ángela Valdivia, que ha tenido un merecido homenaje y creo que se había tardado mucho tiempo, porque repito que es una de las pocas mujeres todavía que siguen haciendo esas labores de forma tradicional, de forma heroica, en el campo de nuestro municipio, y bueno, también es verdad que parte la realiza también en el municipio de La Oliva, porque la Rosa de Tinojai ocupa también la zona de La Oliva, pero en la Rosa del Agua también cultiva, y bueno, sigue ahí constante en el día a día de intentar vender sus legumbres y, como tú bien decías, productos como los chícharos, que son un espectáculo, pero sobre todo esa lenteja majorera que todavía sigue teniendo un sabor inconfundible, y bueno, desde aquí nuestro reconocimiento, tanto como concejal del sector primario, como desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como todo el grupo de gobierno, de que sigan trabajando y de que, bueno, que para intentar echarles una mano en todo lo que sea posible, tanto al sector primario como a personas como Mari y como Noemí, que, bueno, que están haciendo una labor importante, repito, en una zona que debemos y estamos obligados a darle un poquito más de importancia. Bueno, pues ahí está. ¿Quién nos ha llevado del mercado de la biosfera un puñito de lentejas de doña Ángela, por favor, o de chícharos, ¿no? Y lo que pedía ella, que hubiera un poquito más de agua, más lluvia, para poder continuar con esta actividad en la que sus hijos también la han acompañado en la siembra y en la cosecha. Así que nada, que estamos hoy de celebración y que además estos premios, estos reconocimientos, hay que darlos en vida, ¿verdad? Para disfrutarlos en familia y para disfrutar de esa emoción y de ese orgullo. Así que premio que compartimos hoy con Aromas y también con Maricay. Muchas gracias, señoras. Gracias. Gracias, David de León. Gracias a ti, Nuria. Hacemos una pausa y del sector primario nos vamos a la gastronomía. Ya saben, Crecer Juntos, Volcanic Experience, Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esa filosofía que es que la lenteja y el chícharo tienen que terminar, por ejemplo, en restaurantes como La Puypana, que defiende el recetario y el producto local. Gracias.